Los homicidios registrados en las últimas semanas en la zona sur del área metropolitana son autoría de un grupo criminal. La Fiscalía General de Jalisco logró capturar al presunto autor material de estos ilícitos, declaró el titular de la dependencia, Eduardo Almaguer Ramírez. Durante las últimas investigaciones había sido señalado como uno de los operadores de este grupo delictivo que opera en nuestro estado, en Jalisco, particularmente en esta zona sur de la zona metropolitana o esta región sur de la zona metropolitana y el cual está señalado por haber participado en por lo menos seis de las últimas ejecuciones es esta persona conocido como Francisco N, alias el Panchito o el Furcio y quien además está vinculado en la compra-venta de narcóticos. El reacomodo entre células delictivas originó la cadena de homicidios. El arresto de Francisco N esclareció seis homicidios. La Fiscalía busca capturar otros miembros de esta organización criminal que opera en San Pedro Tlaquepaque y Tlajomurco de Zúñiga. La dependencia informó además el aseguramiento conjunto con la policía de Tlaquepaque de una bodega en la colonia La Gigantera, donde se resguardaban más de dos decenas de camiones cisternas, camionetas y otros vehículos que eran utilizados para el traslado de gasolina robada y delincuentes. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias.